Eso sería para ustedes, un acto suicida, la salsa picante que te da sabor, la salsa picante que te da sabor. Puede ser la noche clara, ese brillo en su mirada, ese algo que ya tiene, el aroma que la envuelve, la manera tan extraña de jugar sobre mi espalda. Las burbujas en la copa, el carmín sobre su boca. Puede ser la fantasía, que ahora pasa por su mente, ese andar tan sugestivo, tan pausado de repente, el color de su vestido, ese talle sobre el vientre. Esta música en el aire, ese algo que enloquece. DJ Helio, Sarmiento. Me fascina esa mujer, cuando asume su papel, en el fuego del amor, la manera tan sensual, a la hora de insinuar, que la llene de pasión. Mi amor, me fascina esa mujer, cuando asume su papel, en el fuego del amor. Puede ser la fantasía, que ahora pasa por su mente, ese andar tan sugestivo, tan pausado de repente, el color de su vestido, ese talle sobre el vientre, esta música en el aire, ese algo que enloquece. Me fascina esa mujer, cuando asume su papel, en el fuego del amor. Mi amor, la manera tan sensual, a la hora de insinuar, que la llene de pasión. Mi amor, me fascina esa mujer, cuando asume su papel, en el fuego del amor. Mi amor, me fascina esa mujer, cuando asume su papel, en el fuego del amor. Mi amor, me fascina esa mujer, cuando asume su papel, en el fuego del amor. Me fascina su mirar, su caminar, esa manera de amarme Y me fascina como camina, como me mima, ella es divina Me fascina su mirar, su caminar, esa manera de amarme Que manera tan sensual, cuando quiera acariciarme